Que bien se ve, que bien se ve Ayer me dijo un abuelo que no hacen falta espejuelos para ver Que bien se ve, que bien se ve Mira y si pudiera clonar esa morena yo quiero una, una docena Ella está, fenomenal Aprovecha y mirala, como camina, que linda es De donde es, mirala, uno alucina, que linda es Cuando la ve, que está cortada en cualquier revista El ideal de mujer, mirala, ay que bonita está Me queda pinta Ella es mi bombón, bombón, bombón Es mi caramelo, caramelo, caramelo Ella tiene azúcar, como dijo Celia En su cuerpo entero, en todo su cuerpo Ella es mi bombón, ella es mi bombón Es mi caramelo, requete bueno Ella tiene azúcar, azúquita pa'l café En su cuerpo entero, es lo que quiero ¡No!